La Lucha Libre La Lucha Libre La Lucha Libre Y la elite jala a un luchador, pero no te está pagando el Consejo Mundial. O sea, desvirtúan su... ¡Ay, no, ya llegué, ya triunfé! No, cabrón, para llegar al pinche Consejo sí se tienen que chingar uno en el gimnasio. Sí tienes que pasar así cosas. Entonces, digo, tiene que ir uno a tocar piedras. O sea, allá es donde está lo mejor. O sea, porque allá te vas a ver y te va a jalar una empresa o te va a jalar otra. Te van a llevar. O sea, si te quedas aquí, la verdad es que no van a hacer nada. Porque lo que tú dices, luego dicen, por ejemplo, ah, pues me llevo al, no sé, al Chile Peludo. Y le dicen, me llevo al extinto. Ah, no, es que el extinto alguien se fue para acá. O sea, porque fue y le picó allá. O sea, y no es malo ir a tocar puertas, ¿eh? No es malo. O sea, muchos se le dicen, no, que me hablen. No, cabrón, esto es un trabajo y también hay que tocar. Yo lo dije en alguna ocasión. O sea, hubo una empresa de lucha extrema en Monterrey, NGX, a la cual yo hablé. Oigan, yo soy Damián. Oigan, no, sí, jefe, que la fregada. Oigan, pero para pagarle. O sea, pues vemos a ver cómo me pagan. Pero yo quiero ir a su empresa y quiero ver. Bueno, ahora soy de las personas que va a esa empresa. Pero no es malo ir a pedir que te abran la puerta. O sea, no pierdes absolutamente nada. Dijera a mi papá que en paz descanse. Todavía estás tu chicle. Si pega, a toda madre. Si no, pues despegado estaba. Entonces, tiene uno que echarle empeño. Tiene uno que buscarle, pues, para poder sobresalir. La verdad es que sí. Hay otros jóvenes, por ejemplo, que estudian. Y bueno, pues la escuela. Entonces, sí, yo les recomiendo tener también una base. Un estudio para poderse defender. Porque podrías combinar. Pero te digo, ahí viene la cosa. Por ejemplo, puedes combinar, pero te tienes que quedar en el lugar. O tomar una determinación como la tomé yo. O dejo el trabajo, me dedico a la lucha libre. Entonces, ahora también es un poco más difícil también, este... Dedicarte de lleno a la lucha libre. Por tanto, pinche luchador de esos que cobran una torta. O de los que, ¿por qué dejes entrar a la familia? Déjame luchar y todo eso. Cabrones que van dentro de los días. Que le quitan el trabajo a verdaderos luchadores. Entonces, cabrones que a las luchas van el viernes. Y el domingo ya están debutando. Entonces, todo eso daña y perjudica a la lucha libre. Y perjudica a mis compañeros. O sea, los que realmente entrenan diario y que le echan muchas ganas. Ahorita que mencionas lo de la Arena México y de que tienes que ir y tienes que ir preparado al consejo. A este tipo de empresas. Cuando llegas al Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Cómo te sentiste o qué pasaba por tu mente en ese momento? Pues me sentí confiado en lo que iba. El debut de nosotros en la Arena México. Aquí fue por un convenio de trabajo que hicieron el Consejo Mundial y el Caballón. Entonces, él nos mandó. Mandó primero a Rey Misterio y después mandó a Psicosis. Y Psicosis ya nos jaló a nosotros. Entonces, el debut de nosotros. Si el Alzheimer no me falla. Era el hijo del Rey de Jalisco. Pero como el hijo de. El Santo. Rey Misterio. Y Negro Casas. Esos eran. Y de nosotros éramos Nicho, Halloween, un servidor y Paleta Payaso que era Juguetú Guerrera. Se cuenta como Paleta Payaso. Pero ese fue el debut. Entonces, todos los ojos puestos en nosotros. Y bueno, yo les puedo decir. Ese día se nos salieron las lágrimas a Halloween y a mí. Porque la verdad es que le peleas, le batallas, todo eso. Y llegar a encabezar un programa en la Arena México. Que la gente te aplauda, te ovacione y todo eso. Bueno, pues no es nada fácil. Y lo logramos. Y durante todo el tiempo que estuvimos, encabezamos los programas. Y no lo digo yo. Ahí están las pruebas de que encabezamos los programas de la Arena México. Y digo, y teniendo a un Atlantis, teniendo a un Rayo y todo eso. Y nosotros estábamos encabezando los programas de la Arena México. Pero también era, la verdad, las ganas de querer hacer a alguien. Algunos lo dicen. Por ejemplo, vienen muchos luchadores aquí. Nomás hacen güeyes arriba del ring. Pero nosotros esas ganas de querer sobresalir. Nos hacía y les picaba a ellos para sacar buenos combates. En ese entonces nosotros agarramos con Choker, con la bestia salvaje. Con el, este, satánico. Con satánico, con Averno, con Mephisto, con todos ellos. Entonces, yo te estoy hablando de encuentros de poder a poder. El último guerrero, el rey bucanero. O sea, gente que estaba muy pierrot. Entonces, sí nos tocó, sí nos tocó que nos, no era triunfar, sino que nos partieran la mano. O sea, ahí es donde te sale el de, bueno, ya aguantaste. Entonces, ya, ahora sí ya te reconoces, sabes que ya triunfaste. Pero por una pinche lucha no te puedes. Sí, claro. Y sobre todo el camino, ¿no? Sí, el camino es lo que, lo pesado. Bueno, ¿cómo fue que Damián se decidió por entrar a la lucha extrema? Pues no, no fue que yo me decidiera. Una lucha antes como Ultraman me subió Onita. Éramos el Mercenario, Tarzán Goto, contra Onita, Ultraman y Sambo Asako. Tengo esa lucha y me dijeron, oye, te quitas el traje espacial y te, y como que decía yo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, como buen mexicano no podía decir que no. Y no, pues órale. Y me aventé y no lo hice tan, tan mal. Pero lo bueno fue cuando me cambiaron el nombre a Damián. No, pues me sentía como si fueran, las púas fueran mías. Y, este, pues eso me, la verdad, déjame decirte, es algo, a mí me benefició mucho la lucha extrema. Algo de lo cual yo me siento orgulloso y contento. Pero sí también yo he sido de luchadores que he dicho, la lucha extrema se le llama así porque es, entre dos luchadores se le llama lucha extrema. Pero la lucha extrema o la lucha pellejera no tiene ninguna técnica, ninguna nada. Es una forma de demostrar a la gente qué tanta resistencia puede tener un luchador arriba de un cuadrilátero. Pero nada más, o sea, no es algo, te digo, que sea bueno. Lo defiendo porque a mí me ha dado de comer a mi familia la lucha extrema. Por ejemplo, oigo que dice la gente, ah, no, dice, es que, este, a mí esas payasadas de agarrar una silla es que yo no le veo por ningún lado que digan que es una payasada o que te cause risa un sillazo. Porque de un sillazo, por ejemplo, el guerrero negro quedó, este, inválido y después ya, este, falleció. El hierro estrada. Entonces, de tantas cosas se... Y te suelo hablar, por ejemplo, el guerrero sí fue de un sillazo, pero de los demás, del hierro, y eso ha sido de pura lucha. Entonces, digo, nosotros que estamos en esto, hasta para poder ser luchador extremo se necesita saber y tener este conocimiento de lo que haces y todo eso. Pero ahora también ya cualquier muchacho agarra una silla, no, yo soy extremo. Yo nací extremo, no, yo nací de parto natural. Y esos güeyes sí son extremos. O sea, lo mío fue, si te digo, circunstancial. Y lo defiendo. Entonces, soy un luchador preparado, siempre lo he dicho, para yo poder debutar. O sea, fueron mis tres años y dos de... Fueron cinco años y ya, este, me desenvolví yo arriba de un ritmo. O sea, fueron un cabrón, tiene dos días y agarra una silla, no, yo soy extremo y la... O sea, quieren tapar sus carencias luchísticas con una silla. Ah, no, ya soy extremo, o sea, no, no, no. Hay luchadores que, yo recuerdo muy bien... Dime, hombre. Creo que sí, están luchando los porros, creo que se llaman, ¿no? Buenísimos. Esos luchadores son, la verdad que están... Están loquitos, están enfermitos de su cabecita. Luchan muy... aguantan demasiado, se quebran. No creas que es sin nada, o sea, la verdad está muy, este... El ángel y los demonios está también mucho, muy, mucho, muy lastimado. Este, paganos, no sé si alguien ha visto, por ejemplo, ahorita sus últimos días del Face, este, Orus lo descalabró, o sea, hay una abiertota, sí. Lo cosieron hasta el lunes en la noche en Nuevo Laredo. Tío, es, a veces la gente no sabe también todo lo que sufre un luchador, todo lo que, lo que pasas. Este, hace como 15 días también estuvimos en, en Nuevo Laredo, nos despertamos un, el martes perdimos a Piedras Negras, y la balacera esa que hubo, pero ahí estaba el hotel y enseguida estaba la balacera, interminables, 50 minutos, tío. Todo ese tipo de cosas, este, le pasa a un luchador. La vida del luchador no es, este, no es fácil, ¿eh? Allá anda besando a uno viejas que ni conoce. No, no, no te creas, no, no, se acercan, este, hay, hay muchísimas cosas dentro de la lucha libre. Lo primero es el sacrificio. Mira, tú haces feliz a, vas a una arena y si hay 100, 200 o 5 mil personas, haces feliz a todas ellas, pero haces infeliz a tu familia. ¿Por qué? Pues porque no estás con ellos, este, yo sacrifiqué mucho cumpleaños, aniversarios, no vi el nacimiento de, este, de mis hijos. Algo que, que me lo perdí, pero me lo perdí porque, por quererle dar yo a mi familia algo, por querer ser profesional. Yo siempre antepuse y dije, primero está mi trabajo. O sea, es mi familia primero, pero como, luego lo toman como a mal, ¿no? Digo, primero mi trabajo y después mi familia. ¿Pero por qué es mi trabajo? Porque de aquí sale para darle a mi familia. Pero obviamente mi familia es primero para todo, el beneficio. Entonces, con esa visión fue que yo lo vi y me he desenvuelto y he tratado de ser lo más profesional que, que, que se puede arriba de un cuadrilátero. Y con la gente, pues, también. ¿Y cómo es, o cómo recuerda usted el momento de la incursión de Bestia 666 a la lucha libre? No, es que la entrada, eso, eso vale madre. No cuando me dice que quiere ser luchador. Sí, o sea, la parte como... Ese es el momento como que más duro. Mira, yo, yo estaba muy contento porque él fue becado por, por el fútbol americano, este, para estudiar en Estados Unidos. Él no sabía nada de inglés, pero aún así se levantó, pudo y todo eso. Y ya se fue. Entonces yo dije, no, pues, este ya no va, este no va a querer, ninguno de mis hijos va a querer este ser luchador. La sorpresa fue parecido como lo mío. Él tiene un problema y lo suspenden. Y en esa suspensión es donde me dice, quiero ser luchador. No, pues, si sentí que se me... Déjame decirte, yo creo que para uno es como una emoción, oh, mi hijo va a ser luchador y todo eso. Pero la verdad es que yo le he sufrido bastante también. Entonces no veía reflejado en ese momento todo lo que he pasado yo conmigo y decía, no, no puede ser. Y sí me pesó de que, este, no, que no había yo qué decir. Y mi esposa, como siempre, como yo no estuve casi todo ese tiempo, ella fue como padre y madre para mis hijos. Entonces le digo, ¿sabes qué? Es que este quiere ser luchador, ¿no? Pues, ¿y luego? ¿Cómo y luego? Yo no quería que jugara a fútbol americano porque se me hacía muy, muy rudo, de ser un pinche cocaso y quedan locos o todo eso. Y mi esposa viene así. Entonces te digo, a veces tiene que tener también a tu pareja para que te ayude a tomar las decisiones. Entonces lo único que le dije, ¿sabes qué? Le dije, pues aquí el problema es que yo ahorita tengo, estoy al frente de los perros del mar, estoy en una oficina, no puedo. No, no, tú nomás dime que sí y adelante. Y la verdad, él se fue con Halloweencito, con Mr. Aguilita, con Skyde, y se fue a la Arena México, se metió, y ahí estuvo con el profesor Beristá y se preparó, se preparó, se preparó. Y todo, o sea, yo te puedo decir, yo he apoyado a mí con su carrera luchística, obviamente, porque, ah, este, este, si hay 20, dicen, ah, este, ah, pero es el hijo de Damián, a ver, ponlo. Pero ya subiendo al ring, ya es pedo de él, no soy yo el que va a luchar. Entonces, si él demuestra facultades, lo van a agarrar. Así seas hijo del santo, si no lo haces, no la vas a hacer y no te van a agarrar. Entonces, este, hasta ahí ha sido mi, mi tarea con él. Y bueno, pues yo estoy muy contento porque él ha logrado muchas cosas en, pues ahora sí que en tan poco, tan poco tiempo. Ya, ya también tiene sus añidas, no sé, cuatro o cinco años, pero es poco y también a la vez también mucho. Pero te digo yo, muy contento de cómo se ha desarrollado. Este, muy contento de que él lleva su nombre de bestia. Yo, el de Damián, me decía a mi hijo, a lo mejor como una forma de gratitud, de admiración, de respeto, me decía, me voy a poner bestia 666. El de Damián todavía no me queda porque, por ti, dice. Entonces, a lo mejor después, y me lo, él mismo se lo, se pone como las trabas, me dice, este, si me lo gano, entonces ya me lo, me lo puedo poner. No, adelante, te digo, yo me siento muy orgulloso. Siempre quiso hacer su propia carrera él. Sí. Sí, siempre, su nombre. Yo tengo una duda sobre, sobre. ¿Otra? Sí, ahora yo soy el de las dudas, ¿no? Pero yo tengo la duda de que, pues no sé si, si usted me la puede contestar. No sé si usted me la puede contestar, pero. Si es mía, sí. Es, es de hecho sobre bestia y es cuando hace unos, hace unos años salió el rumor de que él iba para WWE. Ajá. Eh, ¿qué sucedió? Sí, fue, hizo, ha hecho dos pruebas. Hizo una, no lo han visto, pero ahí voy yo. Este, salió en la segunda vez que se presentó a la WWE en México. Él sube contra Randy Orton, él era uno de los detrás. Ah, de los guardias. Ahí, sí, de los guardias. Él sube. Ahí también se le hizo un tryout. Después, le mandaron para que se fuera una semana a Florida. Hizo el tryout. Hasta ahorita, la verdad, seguimos en espera. Le dijeron, tiene su documentación y todo eso, de que está en espera de que iban a ver qué personajes le favorece. O como la WWE tiene, te estudia y a lo mejor no te agarran ahorita, pero te agarran más después. Pues, o sea, eso es lo que ha pasado con él. Pero sí, sí tuvo los tryouts y todo eso. Muy bien. Pero yo creo que ya sé de todo, ¿no? Yo sí tengo una última duda, yo, la verdad. Aquí, antes de que se termine la entrevista. ¿Qué opino del mosco negro? Venga. No, pues no lo recibió bien, que tenía que haberlo recibido por mariachi. No, mire. Oye, hace rato hablábamos de los sillazos que pueden dejar loco, pueden dejar a un luchador mal. Puto mortón. Hay muchas lesiones y todo eso a causa de los sillazos. Me imagino, y estoy seguro, que usted conoció a Chris Denwa. Buenísimo. Este luchador lo pudo haber conocido en Japón o en Estados Unidos, pero su muerte fue debido a tantos golpes, según los estudios. Fue debido a tantos golpes. ¿Usted cree que sí haya afectado o que pueda seguir afectando a otros luchadores? Mira, no sé, bueno, sí sé lo que pasó con él, pues su carrera terminó muy mal por lo de, cuestión de lo de que mató a los niños, o sea, a su señor y que todo eso. Este, pues sí, muy duro. Dijeron que era por lo de los anabólicos y que todo eso. Realmente, yo, yo que conviví mucho tiempo con él cuando estuve en WCW, te puedo decir, era de las personas más, este, más calmadas, tranquilos, siempre con su café, su gabardina, y él llegaba, nos saludaba. Jamás fue un luchador problemático, lo conocí desde el toreo cuando era, este, Pegasus Kid. Siempre fue un luchador, ahora sí, o sea, la verdad, no sé qué pasó con él. A mí me extrañó mucho cuando eso, pensé que sí había sido cierto, que no había sido cierto, no sé, la verdad, sí fue algo que me quedó sorprendido. Lo que sí te puedo decir es que era, pues una persona mucho, muy amable con nosotros, eh. Y pues, yo creo que sí debe de ser, porque de los golpes, que también sí quedes mal, porque si los jugadores de fútbol americano quedan y traen un protector, que es el casco, pero se te mueve toda la materia gris, o sea, no es que, nomás el golpe aquí que te des, no, 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 todo se te, se te remueve. Entonces, este, yo siento que sí, al final de cuentas debe de ser que sí, sí nos afecte, porque, pues hay otros los que les da como el Parkinson, que se está moviendo, Mohamed Ali, que acaba de fallecer. Entonces, yo creo que sí, o sea, estás en una, en una carrera de riesgo, de mucho contacto físico, entonces, puede ser un dedo, puede ser un ojo, puede ser... Un pie. Sí, un pie, hola, este, pero, sí, definitivamente debe de, de afectarnos en la rueda, nada. Bueno, pues, sí, Damián, hemos llegado a la conclusión de este podcast, de esta entrevista, te damos las gracias por abrirnos las puertas de tu casa, por habernos recibido, y que nos dieras un poco de tu tiempo también para decirnos y contarnos todas estas anécdotas y opiniones. Y casi no platicamos de nada, pero no, 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 déjame decirte, este, el día que quieran y si quieren, este, tener una plática más así, este, hay muchas anécdotas, eh, muchas cosas que viví, como por ejemplo, le voy a decir, el pinche enano ese de Máscara Sagrada, la primera vez que yo lo conocí, lo conocí en Japón, entonces llego yo muy contento allá y le digo, este, hola, ¿cómo estás? Y, para empezar, ¿quién eres? Hijo de la chica, me sentía yo, me sentí mal porque, pues, estábamos en un, en un país donde nadie le habla el pinche español, y que el que fuera a mí me mandara así, pero bueno, así como esas hay miles de cosas, este, pero son, este, anécdotas muy, muy agradables, eh, muy, que, pues, no, no pasa nada. Falta tiempo. Ahora somos, este, muy amigos. Está Márgaro, pero somos amigos. Sí, eh, Damián, ¿alguna red social en la que te puedan encontrar? Híjole, no, pues en el de la familia de Tijuana. Familia de Tijuana. Es ahí en la familia de Tijuana. Muy bien, entonces, pues, nos despedimos, amigos, gracias a Damián por estar aquí, eh, gracias por estarnos viendo. Nosotros, pues, ahí. Ah, sí, ¿verdad? No, gracias a ustedes, este, por estar aquí en mi casa. Gracias a ustedes tres, este.